Tiene que ver con este triste hecho que sucedió en el departamento Maipú, donde tres personas resultaron fallecidas después de este ataque apuñalada. Estamos hablando de una mujer de 48 años, de su hija de 22 y de un pequeño de 4 años. Estamos hablando de lo que sucedió en el barrio Bandera Argentina, en el departamento Maipú. Más testimonios que seguimos recogiendo allí con los vecinos del lugar, con la gente. Hoy se quebró el único detenido cuando era trasladado para tomar o prestar testimonio ante el fiscal Torres. Es la única persona que está implicada. Los vecinos dicen que se trata de una zona segura y muchos no terminan de entender qué fue lo que sucedió. Eran buenas personas, nunca habíamos tenido buenos vecinos, nunca habíamos tenido problemas, nada. Muy buenas personas. Estamos todos conternados por lo que ha pasado. Algo que jamás se hubiesen imaginado. No, la verdad que no. Nunca nos hubiéramos imaginado que ha pasado estas cosas. Es difícil de creer que no le cabe en la cabeza aún. ¿Ellos con quiénes vivían? ¿Qué más nos puede contar de la familia? Y ellas vivían tres solas, ellas tres solas, con el nenito. ¿Es un barrio inseguro? No, no, es tranquilo. Dentro de todo es tranquilo. Yo lo escuché al nene llorar porque me había acostado en ese momento. Pero era un llanto así como de dolor, como un llanto que si algo le duele. Se sentía el llanto del niño y como que un portazo también lo sentí y como que se corrían los muebles. Así que, pero como te digo, nunca me imaginé que era este caso. Y después se quedó todo tan en silencio que, bueno, yo me dormí y como la una, como la una me despierto con los gritos de Yanet, la mamá. Nunca me imaginé que él, que iba a pasar esto. La verdad que nunca me imaginé. Así que es una lástima la pérdida de esta familia. Bueno, ahí está el relato de los vecinos tras este trágico hecho que sucedió allí.